Así es Patricia, este espectacular que puedes ver a mis espaldas, advierte a las personas que tengan listos sus papeles, ya que el perfil racial viene en camino. Según el fundador y creador de Cuéntame, un espacio dentro de la página social de Facebook, la ley del Estado se encuentra entre las más controversiales, y este espectacular fue creado y comprado por cerca de 40 mil personas, miembros de esta página social, que están en desacuerdo con la ley SB 1070. Un mensaje acerca de cómo la comunidad latina, por su apariencia, por su color de piel, por su vestimenta, por su lenguaje, está siendo señalada por la ley SB 1070. Es por eso que el mensaje en el espectacular al centro de Phoenix, al centro de Arizona, en el corazón de Arizona, manda el mensaje fuerte de decir que como comunidad no queremos ser señalados de esta manera. En esta entrevista, realizada a través de Skype, Axel nos comparte que sus seguidores son de diferentes partes del país, que temen que se propague a otros estados, por lo que argumenta que si esta nación en Arizona, tiene que parar en Arizona, y que la lucha debe continuar. Y hay ese temor de que se siga propagando, de que los elementos más radicales del movimiento conservativo continúan empujando acerca de leyes como estas alrededor del país. Pero la controversia solo continúa, ya que para aquellos en favor de la SB 1070, esto es solamente una calumnia de lo que en realidad esta ley pretende. Esta ley y también nuestros esfuerzos en contra de los inmigrantes ilegales, es exactamente eso, en contra de los inmigrantes ilegales, no en contra de los inmigrantes como un grupo. Somos todos nosotros también partes de olas de inmigración, y cumplimos nosotros con las leyes, cumplimos nosotros con el derecho, y esperamos que todos cumplen con la ley igual. Por su parte, este profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Estatal de Arizona, este espectacular es solo otra forma de repudiar esta ley. El apoyo no ha terminado, el sheriff de Pinal tampoco, y siempre siguen con su línea a favor de la 1070, y no van a terminar, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y Patricia, según el creador y productor de este espectacular, dice haber recibido varias amenazas por aquellos que simpatizan con la ley, y aseguran que lo van a destruir. Pero según él, dice que este es el primero en su categoría, y que lo mantendrán aquí, en el centro de Phoenix, por lo menos un mes. Patricia, regreso contigo al estudio.